Y llegamos hasta este lugar Miguel Ángel Carrillo porque durante esta mañana usted hablaba algo, nos adelantaba algo ya a los seguidores. Estamos pendientes de, bueno, sabemos que con la llegada de la pandemia muchos sectores económicos se vieron perjudicados. ¿Qué decir del comercio, la construcción? Pero uno de los que recién hace un par de meses solamente está retomando el ritmo es el sector de la cultura, del arte. Hablamos de música, de teatro. Principalmente van a ser actores, actrices, también gente ligada al patrimonio de nuestra ciudad de Temuco quienes van a participar de Tesoros del Ñelol. ¿Qué es Tesoros del Ñelol? Es un programa, un ciclo de conversaciones que se están realizando a través de un convenio entre la Ceremi de la Cultura, Artes y Patrimonio junto al gobierno regional para poder masificar el trabajo que realizan estos hombres y mujeres ligadas al arte y la cultura en nuestra región de la Araucanía. Y estamos precisamente en el pabellón de la Araucanía porque fue en este lugar donde se dio inicio a la segunda temporada de Tesoros del Ñelol que comprende 21 capítulos, 21 invitados, donde se va a conversar del humano y lo divino. Se va a conversar, como dirán algunos, Miguel Ángel, de Peapa. Un conocido dice por ahí, de Peapa. Se va a conversar de todo en este ciclo de entrevistas donde dos gestores culturales además van a ser quienes van a estar entregando la mediación de este ciclo de charlas que van a ser transmitidas de aquí desde el día jueves 19 de mayo, ya un par de días más a las 20 horas a través de las plataformas digitales del pabellón de la Araucanía y también de la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bueno, conversamos en la mañana con dos de las personas que van a participar de esta iniciativa. Uno que es el mediador, quien nos explicó un poquitito de qué van a conversar, cómo va a ser la dinámica. Y además con una mujer que fue declarada Tesoro Humano Vivo el año 2015 por el aporte que hace al rescate de nuestra cultura en la ciudad de Temuco, especialmente relacionado a la conservación de la alimentación tradicional campesina. Hablamos de la tía Zuni, que le dicen por ahí, ¿no? Mire, revisemos de inmediato declaraciones de que conversamos durante esta mañana. Lo que busca como espacio de conversación es poner en valor a los artistas, gestores y todo lo que tenga que ver con el mundo de las artes en la región y también con la cultura y la identidad. Como les contaba, no es cierto, esta es la segunda temporada porque hay muchos cultores, muchos gestores que en nuestra primera temporada no tuvieron cabida y es por eso, con un nuevo formato, con nuevos equipos, con nueva gente. Así que contentos de aquello, estamos comenzando con el teatro. A propósito del mes del teatro, luego saltamos al patrimonio, en fin. Tratar de hacer lo mejor posible, hacer comida de verdad, que la gente se alimente y no coma por comer. Y ojalá que eso se valore, se valore nuestra alimentación del campesino. Y tratar de apoyar al campesino. Ahí lo decía Zunilda, de Zuni Tradiciones. Rescatar nuestras tradiciones, rescatar las tradiciones campesinas, aquella mesa, aquella gastronomía que es acá de la tierra, con los pies puestos en la tierra. Hola, Miguel Ángel, y mire, algo decía ahí Christopher relacionado al teatro. Estamos en el mes del teatro y precisamente un actor, un gestor cultural que hoy está en la comuna de Gorbea, va a dar el puntapié inicial a este ciclo de conversaciones. Va a hablar de sus inicios como profesional de las tablas. Además, hablamos de Luis Figueroa, también gestor cultural, que allá en la comuna de Gorbea está haciendo un trabajo importantísimo. Está él desde hace ya dos décadas, 20 años, liderando el famoso FITAR, Festival Internacional de Teatro y las Artes, allá en la comuna del río Dongil, que desde hace 20 años, insistimos, ha llevado teatro de calidad y ha concentrado el interés de los artistas allá en el sur de nuestra región de la Araucanía. Conversamos con él, porque él va a explicar, entre otras cosas, sus inicios, cómo fue la pandemia para el sector del teatro y además nos adelantó algo, porque se está trabajando en una serie que recoge, bien digo, un hecho muy interesante en nuestra región de la Araucanía. Algo nos quiso adelantar, conversamos sobre eso con Luis Figueroa. Revisamos sus declaraciones. Es una serie que va a recrear un acontecimiento oscuro en la historia de nuestra región, que es la matanza de Rankin, por allá por el año 1934. No te puedo adelantar nada más, porque todavía está un proceso de rodaje, así que estamos ahí participando, haciendo el rol protagónico, a Juan II Leiva Tapia, que es el profesor que encabezó esta revuelta en el año 1934 en el Alto Bio Bio. Algo nos adelantó, algo nos dijo Luis Figueroa respecto a este trabajo que están realizando desde hace poco ya, cuando se flexibilizó con el tema de los aforos y se pudo comenzar a realizar arte de forma ya mucho más abierta en nuestro país. Ahora, yo le decía a Miguel Ángel Carrillo que esta iniciativa es una alianza virtuosa, por decirlo de alguna forma, entre la Ceremi de las Culturas y el Gobierno Regional, que se materializa con 21 capítulos de este Tesoros del Yelol, esta segunda temporada que comienza ya este jueves a través de redes sociales. Sobre eso conversamos también con las autoridades quienes estuvieron presentes en el lanzamiento de esta iniciativa. Es un sector que efectivamente por la pandemia estuvo muy golpeado, por todas estas razones de confinamiento, en donde no podíamos disfrutar de estos shows. En el último tiempo, varias acciones de la cooperación estuvieron orientadas a transmitir eventos y a relevar el rol de los artistas de manera virtual, pero todos sabemos que la presencialidad desde el punto de vista de la apreciación de las artes, la cultura, el teatro y todo lo que estamos hoy día viviendo y recreando, también es muy relevante. También es una ventana para los artistas y realizadores y la gente de la cultura en general, demostrar su quehacer, un espacio que queremos que sea muy íntimo, que va a permitir a las diferentes personas poder conocer la trayectoria y el relato que cada uno de los artistas nos van a compartir en dos espacios, este espacio de entrevista y también una charla motivacional. Ahí están las declaraciones de la autoridad, entregando detalles de lo que va a ser, insistimos, este Tesoros de Angelo, a contar de este jueves a través de redes sociales, de El Paviol de la Araucanía y también de la Ceremi de las Artes, la Cultura y el Patrimonio en nuestra región de la Araucanía. Miguel Ángel. Interesante lo de Luis Figueroa. Usted sabe que Luis Figueroa comenzó en radio también. Estuvo, tuvimos la suerte de trabajar juntos por ahí, por alguna emisora y ha hecho un trabajo notable desde Gorbea y transformó a esa comuna en una comuna del teatro y llevó a un evento primero regional, nacional y ahora internacional, este Festival Internacional del Teatro, el FITAR. Uno le ponían remedio, él le puso teatro a Gorbea. Exacto, uno le ponía en remedio y él le pone arte, cultura. Miren, han participado, yo recuerdo algunas compañías de Argentina, de España, de Brasil, de Perú, han llegado hasta la comuna de Gorbea a ser parte de esta iniciativa que ya cumple 20 años, una labor autogestionada y que ahora está siendo apoyada por el municipio desde hace algunos años atrás, pero que, como bien lo dice usted, puso a Gorbea en lo más alto del teatro, no solamente nacional, sino que también internacional.